Hola amigos y amigas de Youtube y bueno, hoy voy a decir los combates para Extreme Rules Empecemos con el kickoff que es el combate del Dolph Ziggler contra Baron Corbin Y va a ser un combate sin descalificación, aunque esto la gente en la televisión no lo va a poder ver Pues no, pues tiene un mal combate, un combate sin descalificación Después, los usos contra Luke Gallows y Carl Anderson Y va a ser un Texas Tornado Tag Team Match A ver, a ver que por aquí Va a ser un Tornado Tag, o sea que las dos parejas van a estar heredad y dándose Ahora, un combate muy interesante Din Ambrose contra Chris Jericho Un combate en la Cerda Infernal que va a ver objetos con que puedan darse Si no pueden salir ni por encima de la jaula, ni por la puerta, solo vale la rendición o la cuenta 3 Pero será un buen combate Ahora, el título de parejas, los New Days contra los Bowdeville Lines Espero que los New Days ya pierdan el título de pareja porque es que ya está siendo muy pesado Ahora, por el título intercontinental que va a ser un combate a 4 bandas Que va a ser The Miz contra Antonio Cesaro, contra Sami Zayn, contra Kevin Owens Hombre, aquí puede ganar cualquiera Yo espero que no sea The Miz, pero Hombre, Antonio Cesaro, estaría bien que ganase Pero Espero que No gane Ni The Miz ni Kevin Owens Esto no es un combate De ningún tipo Solo un combate de 4 normal No sé si van a utilizar objetos Ahora Campeonato de los Estados Unidos Calisto contra Rusev Hoy en Raw En Neox Estaban Bueno, Rusev quería dar una paliza a Calisto Con el Akolei Es que no vea La ha destrozado Y Alberto del Río La ha partido media más cara Bueno, un trocito Y Espero que gane Calisto Porque es un buen luchador Ahora Por el título de Las Divas Que va a ser Charlo contra Natalia Un combate de rendición O sea que Si te hacen una rendición Y haces así Así golpeando con la mano Ya has perdido Y Ric Flair No podrá aparecer Pues Mejor, ¿no? A ver si Natalia Le quita el título A Charlotte Y ahora El último combate Que va a ser Por el título Del WWE Roman Reigns Contra J.Style Un combate Que se van a dar con todo Porque es un combate De Extreme Rules O sea que Puede ganar cualquiera Hombre Yo espero que A J.Style Pero lo va a tener difícil Vamos a hacer apuestas Vamos a hacer apuestas Y quiero que en el kickoff Gane El Dolph Ziggler El combate de los usos Contra Luke Gallows Y Carl Anderson Y Carl Anderson Quiero que gane los usos En el combate De Dean Ambrose Contra Chris Jericho Quiero que gane Dean Ambrose En el título De pareja Quiero que gane Los En el título Intercontinental Quiero que gane Antonio Cesaro Por el título De los Estados Unidos Quiero que gane Calisto Por el título De las Divas Quiero que gane Natalia Y por el título Del WWE Me la voy a jugar Y quiero que gane A J.Styles Difícil lo va a tener Pero Se intentará Y bueno Espero que te haya gustado Este vídeo Dale a like Y suscríbete Hasta la próxima Saludos